Cuando se trata de videos, la realidad es que hay muchísimo contenido rondando por internet, pero en algunos casos, el material nos deja pensando un buen rato. Hoy les traigo algunos videos de personas que grabaron cosas aterradoras. Prepárense porque lo que van a ver es bastante perturbador. Hola soy Fabri, bienvenido o bienvenida a mi canal, me gustaría que me ayudes con tu like y te suscribas que subo videos cada dos días. Bueno, últimamente no estuve subiendo videos tan seguido, pero es que no podía hablar porque me pusieron brackets. Bueno, ya me habían puesto los brackets, pero me lo ajustaron, entonces tuve días que no pude ni siquiera comer. Bien, empecemos con el video de una ballena que atrapa a dos turistas con su boca. Miren. Dos mujeres se llevaron un gran susto en la costa de California, cuando una ballena jorobada casi se las traga vivas mientras navegaban en un kayak. Después de unos breves instantes, la ballena liberó a las mujeres, ya que su garganta solo tiene capacidad para peces pequeños, por lo que nos damos cuenta que esto solo fue un accidente del animal. Quizá había muchos peces debajo de las mujeres y por eso hizo esto. Este es el video en primera persona. Y como estamos con animales, un hombre fue sorprendido por un oso en una zona rocosa y boscosa. El oso, al sentirse invadido, quiso atacar al hombre, y así es como este hombre pudo espantarlo. En primer lugar, yo pienso que el oso no vio al hombre al principio del video, ya que quizás él quería bajar por el mismo lugar que el hombre estaba subiendo. Y al verlo, después sí quiso atacarlo. Yo no sé mucho de osos, pero este parece un cachorro. Si fuese un poco más grande, sí representaría un gran peligro para este tipo. Menos mal que pudo salir de ahí antes de conocer a mamá oso. Ok. Los casos de personas desaparecidas lamentablemente son cada vez más comunes, pero lo que no es tan común es tener algún video con evidencia de dónde pudo estar esa persona por última vez. Ella es Paola Miranda Rosa, una mujer de Florida que desapareció el 18 de diciembre de 2021. Pero el 5 de enero de 2022, un video grabado por unos turistas nos da el último registro de esta mujer hasta la fecha. Como vieron, esta mujer estaba caminando por el medio de un río. Más precisamente en el parque estatal Huequina Springs. Los turistas que grabaron el video no sabían nada de la desaparición de esta mujer, por lo que no le hablaron. Es más, le tenían miedo, así que enseguida se alejaron del lugar. Pero yo digo, si ves a una persona desorientada por el medio de un río en una zona peligrosa como puede ser un bosque, ¿por qué no le preguntas qué le pasa? O sea, hay que pensar un poco en lo que le puede estar pasando. Después de esto, la familia de Paola fue al lugar y empezaron a pegar carteles donde se decía que la buscaban. Pero no se supo nada más de ella. Lamentablemente, Paola sigue desaparecida casi un año después. Y el Twitter que encontré donde su familia subía actualizaciones del caso está totalmente inactivo. Cuando la foto fue grabada, por el grupo que estaba caminando, ella estaba ahí. Lo que vamos a ver ahora es bastante aterrador, la verdad. Se trata de un guardia de seguridad, de un sanatorio en Buenos Aires, Argentina, en donde él nos cuenta que vio entrar a una mujer a las 3 de la mañana y él le tomó sus datos. Pero en el video no se ve a nadie más que él. Fíjense cómo claramente el hombre está viendo a alguien. Es más, la puerta se abrió. Y esas puertas no se abren, a menos que alguien haya estado a la altura del sensor. Además, el hombre toma sus datos, la deja pasar y hasta le ofrece una silla de ruedas. Pero dijo que la mujer prefería caminar. Y si esto les parece poco, el tiempo pasó y el guardia nunca la vio salir a la mujer. Así que les avisó a los médicos, quienes les dijeron que nunca llegó una paciente. Y cuando revisaron la carpeta del registro, se dieron cuenta que el apellido y el documento coincidían con el de una paciente que había muerto en ese mismo hospital. La verdad que esto me da escalofríos. Y sí, yo creo en esta noticia. Pero ¿qué opinan ustedes? Para mí lo paranormal siempre está presente. Bien, ahora vamos a ver un trágico accidente que ocurrió en el aeropuerto de Lima, Perú. Donde un avión de LATAM impactó a un camión de bomberos en la pista de aterrizaje. El accidente pasó cuando el avión estaba por despegar y justo el camión pasó por ahí. Este accidente dejó a dos bomberos fallecidos y a más de 50 personas heridas. Algunas de ellas se alegraban por haber salido de esto con vida. Esto obviamente fue por fallas en comunicar si había o no una aeronave cerca cuando pasaban los camiones. Esperemos que sirva para que no pase de nuevo en un futuro. Para terminar les traigo algo sumamente extraño que está pasando en todo el mundo. Algunos quizás lo sabían y otros no. Se trata de los animales que están girando en círculos. La verdad es que este es un fenómeno muy raro y últimamente se están viralizando muchos videos en donde vemos a distintas especies hacer esto. Algunas personas dicen que los animales nos están alertando de algo muy grave que va a pasar en el planeta. Y es que no sería nada raro si pensamos en todo el daño que le causamos a la naturaleza día a día. Pero la verdadera explicación sobre este fenómeno no salió a la luz todavía. Voy a dejarles algunos videos sobre esto que me impactaron. Pero antes quiero decirles que si les gustó el video me ayudas muchísimo con tu like y que te suscribas al canal para ver más contenido. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Les dejo los videos. Chau chau. Chau. Gracias por ver el video.